Yo sé que ese niño es mío. No puede ser de Carlos Alberto, sino mío. Alejandro, ¿qué hijo? ¿De qué me estás hablando? No entiendo. Por favor, Soledad, no me lo niegues. Leonardo y Carolina te vieron en el hospital y tú te estabas haciendo un examen de embarazo. ¿Qué? No, no, no. Mi amor, mi amor, es por eso que te vas a casar con él, ¿verdad? ¿Por qué estás embarazada? Soledad, ¿por qué no me lo dijiste? Yo hubiera, te lo juro, yo hubiera dejado todo por ti, por mi bebé. Chame, estás mal. Estás loco, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo no estoy esperando un hijo tuyo, no estoy esperando un hijo de nadie. Yo no estoy embarazada, ¿ok? Sí, estaba en el hospital, estaba acompañando a Isabel a hacerse unos exámenes. Mi hermana, Isabel, es la que está embarazada. Yo no. Por favor, prefiero que te vayas en este momento. De verdad, yo no quiero que llegue Carlos Alberto, no quiero tener un problema con él porque estás aquí. Lo siento, pero por favor, vete. Es que ni siquiera Isabel a lo sabe. Eso se descubrió cuando le hicieron la prueba del embarazo. El médico le dijo a Soledad que a lo mejor ese niño no nacía. Ay, Dios. Con razón el péndulo no me contestó. Con razón salió la carta de la muerte. ¿Pero de qué habla, mujer? Ay, Providencia. Providencia, José Luis está muy entusiasmado con el hecho de ser padre. Prométeme, por favor, que no le vas a decir nada por ahora. Prométemelo, Providencia. Quería que me tragaran a tierra. Esa mujer gritándome asesina en frente de toda esa gente y viste la cara del jurado. Me van a condenar. Me van a condenar. No, mi niña, no, mi amita, no. No pienses en esas cosas, mi cielo. Quítate ese peso de tu cabeza y de tu sombra, mi amor, porque eso te hace daño a ti, le hace daño al bebé, mi vida. Mi bebé. Mi bebé va a nacer tras la rega. Va a nacer en una cárcel. Y cuando los niños sean las presas nacen adentro de la cárcel, los dan en la adopción, ¿verdad? No, no. ¿Me lo quitan? No, 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 mi vida, no, no, no. Nadie te va a quitar a tu bebé, mi amor. Nadie te lo va a quitar, mi vida. Nadie te va a juzgar y te va a enjuiciar, mi cielo. Yo te lo juro, mi vida, que eso no va a pasar, mi amor. Tranquilízate, hija de mi alma. Eso no va a pasar, mi bebé. ¿Cómo no voy a estar contento, mi amor? Las cosas se me están enderezando antes de lo previsto y sobre todo en el aspecto familiar. Hoy estuve casualmente todo el día con Quique y su noviecita. Ese cachorrito sale al abuelo. Ay, me encanta, me encanta, me encanta verte así tan eufórico, mi amor. Estoy tan bien que... Estuve pensando ya desde hace un tiempo. Tengo algunas propiedades escondidas por ahí y me gustaría ponérselas a su nombre. Rodrigo. Mi amor, ¿y qué propiedades son esas? Porque según tengo entendido, todos los tuyos están en posesión de Lucía. Ya te lo dije, son propiedades que tengo escondidas por ahí. Y Cicarón. A este zorro viejo no lo cogen por el lazo. No, no, no. Y esa loca maldita no me va a dejar en la calle. Y yo la voy a dejar en la calle a ella. Voy a ver quién es mi amor. ¡Ya voy! ¿Cómo estás, Riverol? ¿Puede adelante? Bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Esta es su casa. Gracias. ¿Qué haces tú por aquí, Oscar? Entonces es Isabela la que está embarazada. Y pensar que yo llegué a hacerme ilusiones de que ese niño pudiera volver a unirme a Soledad. Qué tonto fui. Vanessa y Kike han pasado todo el día y parte de la tarde juntos, Alejandro. Pero bueno, yo creo que ya es hora que me la lleve. Ok, yo los llamo. ¡Vanessa, Kike! Venimos conmigo y todo así. Y tiramos pa' noche. Sí, y todo el otro año es refresco. Vanessa, mi amor, ya tenemos que irnos. ¿Ya? No, mami, todavía no. Sí, mi cielo, ya fue suficiente por el día de hoy. Bueno, despídete de Kike, anda. Adiós, Kike. Pero qué lástima. Bueno, te llamo cuando llegue a tu casa, ¿sí? Ok. Bueno, vayan. Acompáñala afuera, vayan. Chau, Benicidine. Acompáñala a la puerta. Chau, Alejandro. Nos vemos mañana. Seguro. Sí. Chau. Está pensando en Soledad. Estoy segura que está pensando en Soledad. Ojalá que el embarazado hubiera sido yo. Al menos tendríamos algo a lo que nos podríamos aferrar. Pero no. El destino no quiso darme ese regalo. Así que te llamaron a declarar en la audiencia. Así es, Rodrigo, así es. Y seguramente no. Me llamaron por lo de la sociedad que tenía con Álvaro. Y por el amorío, noviazgo con Isabela. Y yo siento un terrible temor que me vuelvan a preguntar por el tema de Aristides. Y ya te me estás haciendo en los pantalones. Pues tú tranquilo, hombre. ¿Qué dijimos? Tú vas a repetir lo que nosotros dijimos, ¿no es así? ¿Sí o no? Lo juro. Diga su nombre a la corte, por favor. Guadalupe Romero Togar. Gracias. Señora Guadalupe, ¿podría decirme cuál era su relación con el señor Álvaro del Rosal? Bueno, era una relación de trabajo. Durante más de 15 años yo he estado trabajando a su lado. Bueno, él me pidió que lo ayudara a criar a Isabela. Por eso fue que me contrató. ¿Y por qué la contrató? Bueno, porque es que la niña se quedó huérfana. Primero de madre y después de padre. Y usted sabe, don Álvaro era muy bueno. Y por eso fue que se encargó de la educación de mi niña. Se hizo cargo de ella. Y bueno, tanto así que llevo tantos años con ella que le tengo un amor como que si ella fuera mi propia hija. O sea que 15 años supongo que usted deberá conocerlos muy bien. ¿Cómo era la relación de Isabela con el señor del Rosal? Bueno, una relación llena de afecto, llena de amor, de respeto. Ellos, ellos se querían mucho, estaban compenetrados. Lo que pasa es que cuando mi niña se le murió a su papá, bueno, ella se aferró al cariño de don Álvaro, a su educación, a todas esas cosas hermosas. Mire, tanto así que bueno, que Isabela era la alegría de don Álvaro. Realmente ellos se querían muchísimo. ¿Podría decirse entonces que era una relación como de padre e hija? Pues claro que sí, claro que sí, de eso no hay duda. Isabela siempre estuvo pendiente de las cosas de don Álvaro, de su trabajo, de todo. Bueno, tan es así que cuando ella estaba pequeña y venía el cumpleaños de don Álvaro, bueno, ella, ella hacía una gran fiesta, ella se reunía y cuando él llegaba del trabajo, ella era la alegría de don Álvaro, su felicidad. Mira, mire, yo le puedo asegurar que nadie, nadie que haya conocido la relación y el amor que existía entre esos dos seres pudiera confundir que era un amor entre padre e hija y mucho menos pensar, imaginarse que mi niña es capaz de hacerle ningún daño a su padrino. Hermano, tú que estás trabajando en la corte, ¿cómo va el asunto de Isabela? Bueno, lo único que sé es lo que he escuchado en los pasillos. Parece ser que la declaración de Emperatriz la destrozó. ¿Y qué dicen los abogados? ¿La van a declarar culpable o inocente? Bueno, no se sabe, falta el juicio. Lo que sí me enteré que parece que no va a ser muy largo. Guillermo, dime una cosa. El abogado que la está defendiendo, el tal Méndez, es bueno. Bueno, sí, el hombre tiene buena reputación, la verdad, pero tú me estás preguntando eso porque quieres saber igual de él, ¿no? Hermano, estás celoso, ¿no es así? Pero olvídate ya de esa mujer, olvídate de Soledad, esa mujer no te conviene. Además, a mí Rosarito me comentó que esa mujer está dispuesta a ser feliz con ese hombre. ¿Ok? Señora Guadalupe, hace un momento aseguró que el señor del Rosal complacía todo a la acusada. Bueno, sí, lo que pasa es que Isabela siempre fue para él su niña mimada, consentida. Mimada, consentida. Acostumbrada a conseguirlo todo, ¿no es así? Sí. Y cuando no conseguía todo lo que ella quería, ¿cómo se ponía? ¿Malcriada? No. No, 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 malcriada no. Mi niña, puede ser que ella sea voluntariosa, pero malcriada no. ¿No? ¿No es cierto que ella tenía celos por una relación que su padrino y la señora Emperatriz sostenían? Bueno, sí, lo que pasa es que mi niña nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Siempre se ha pensado, pues, que Emperatriz es una mujer arribista. Arribista. Arribista y capaz de despojarla de su herencia, ¿no es cierto? Objeción, señoría. El fiscal está haciendo suposiciones. Se admite la objeción y se le recuerda al fiscal que debe hacer su interrogatorio en base a hechos concretos, no a suposiciones. ¿Y no es cierto que en una oportunidad la señorita Ruiz acusó a la señora Emperatriz de robo? Bueno, lo que pasa es que en la casa se había perdido un dinero. Por favor, contéste sí o no. Sí. ¿Y que por ese supuesto robo, la señorita Ruiz exigió a su padrino que sacara a la señora Emperatriz de la casa? Sí, pero... ¿Y sabía usted de qué se estaban discutiendo con el señor del Rosal en la noche que se murió? Bueno, yo no sabía de qué se trataba. Pero a mi emperatriz me reveló que Álvaro quería confesarle a mi niña un secreto del pasado referente a la muerte de su madre. ¿Por qué no nos explica qué sucedió en el momento que escuchó el disparo? Bueno, imagínese, salimos corriendo para el despacho y cuando llegamos allí encontramos a Álvaro muerto encima del escritorio. Estaba muerto encima del escritorio. ¿Y quién más estaba en el despacho? Mi niña. ¡La acusada! ¿Reconoce esta pistola? Le recuerdo, por favor, que está todavía bajo juramento. Sí, sí. Esa era la pistola de Álvaro. ¿Y dónde estaba esta pistola cuando usted entró al despacho? Mi niña la tenía en las manos. Yo lo que te estoy pidiendo es un fin de semana para los dos. No sé, en una playa, en un crucero, solos. Ay, Brenda, Brenda. Mira, Brenda, ¿cuándo es que tú vas a aprender a mantenerte en tu sitio? ¿En mi sitio? Sí. Reinaldo, ¿tú crees que yo no sé cuál es mi sitio? Si yo siempre he estado contigo. ¿Tú no te acuerdas que tú me hiciste tuya cuando yo era una niña? Cuando me daban miedo los besos. Y siempre he estado allí, a tu lado. Al derecho, al izquierdo, donde sea, pero a tu lado. ¿Qué pasa, Brenda? Estás estudiando filosofía. No te burles de mí, Reinaldo. Que esos son mis derechos. De amante, de la otra, de lo que sea. Pero derechos al fin y los voy a defender. Ay, Brenda. Tú sabes que eso me suena a lenguaje sindical. Oye, Brenda, tú últimamente te estás poniendo bastante fastidiosa, regañona, metida. Y eso es algo que no te lo voy a permitir nunca, ¿ves? Buenos días, patroncito, ¿cómo le va? Aquí, Sabas, aquí. Discutiendo con el personal. ¿Ah, sí? Bueno, vine porque tengo que decirle algo muy importante. Esto está muy bien, hijo. Te felicito. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué miras el reloj? Ah. Ah. Es que tengo que llamar a Vanessa. Y tengo que hablar algo muy importante. Ah, sí. Hablar algo muy importante, caramba. Sí, porque ya Vanessa y yo ya somos novios. Y ella me dijo que la llamara a cada rato. Así que Vanessa y tú son novios. A ver, ¿y cuándo se van a casar? ¿Ya fijaron la fecha de boda? Papi, estoy hablando en serio. Papi, una pregunta. ¿Cómo, cómo tengo que tratar a Vanessa? Ay, hijo, este, mira, eso es un poco difícil para mí. No sé qué decirte. Bueno, ¿cómo tú tratas a la mamá de Vanessa? Bueno, hijo, lo que pasa es que lo nuestro es una relación muy diferente. Bueno, papi, como Vanessa y yo somos novios, porque tú no te casas con la mamá. Así nosotros somos felices, como una nueva familia. ¿Sí? Yo sé que Alejandro no deja de pensar en soledad, Leonardo. Es más ahora que tiene la duda de que ella está embarazada. Bueno, pero lo de ustedes ya muy bien encaminado, ¿no es cierto? Supe que el día de ayer el señor Rodrigo se llevó a Kike y a Vanessa por ahí a comer o algo así. Estás empezando por hacerte amiga de tu suegro y eso está muy bien. En cambio, no, me estoy haciendo muy amiga de mi suegra, que se diga. Leonardo, yo creo que a ella no le gustó mucho que yo dejara a Vanessa ir con Rodrigo, ¿no? Y Kike, no sé, me puso una cara para que te cuento. Bueno, yo no le quise decir nada tampoco a Alejandro. Él estaba así como molesto, amargado. Yo creo que venía de ver a soledad. Carolina, a lo mejor fue a hablar con ella para aclararlo del embarazo, qué sé yo. En todo caso, no dejes que la duda te carcoma. Habla con Alejandro, dile que se sincere contigo. No sé, a lo mejor ya te dice de una buena vez si piensa o no regresar con soledad. Señor Riverol, entiendo que usted tuvo una relación de noviazgo con la acusada. Sí, 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 sí. Eso es cierto. Nosotros fuimos novios. Incluso le propuse casarse conmigo y ella gentilmente aceptó. Pero tengo entendido que nunca se llegó a realizar ese matrimonio. ¿Por qué? Objeción, señoría. No veo que tenga que ver eso con el crimen del cual se acusa a mi defendida. Señoría, le aseguro que esto es clave para entender el comportamiento caprichoso y alevoso de la acusada. Objeción denegada. Puede proseguir. El testigo debe contestar la pregunta. Bueno, nosotros terminamos cuando yo descubrí que ella solo se estaba aprovechando de mí. Además, me estaba engañando con otro hombre. Dí la verdad, mentiroso Beto. Dí que eres cómplice de la muerte de mi padre. ¡Dilo! Aburrido. Si usted no puede controlar a su cliente, me veré precisado a mandarla a sacar de la sala. Disculpe usted, señoría. No volverá a ocurrir. Señor Riverol. Este es un documento de propiedad de un apartamento que usted compró y puso a nombre de la acusada. ¿Reconoce usted su firma? Cómo no, cómo no. Es más, la compra de esa propiedad casi me deja a mí la ruina. Ella insistió que yo se lo regalara con una sola promesa que después ella, bueno, después lo íbamos a poner en nombre de los dos. No, no, no cumplió con su promesa. No cumplió. Es más, me dejó por otro hombre y no me devolvió el apartamento. ¿Y cuándo usted se enteró de que ella lo engañaba? Eh, desgraciadamente demasiado tarde. El mismo día que ella se comprometía para la boda con Alejandro Arciniegas. Yo agarré, señor Ruiz, agarré mi carro y, bueno, yo estaba sumamente mal, estaba sentido. Tuve un... Bueno, bebí de más en sí y tuve un accidente, un accidente gravísimo. Que casi me cuesta la vida. Recuerda, Mercedes, que cuando terminas en tu trabajo, debes regresar aquí. Nunca después de las seis de la tarde. Te hemos dado este permiso porque sabemos la necesidad que tienes escuela de tus servicios. Pero esta sigue siendo tu casa. Lo sé, madre. No se preocupe y gracias por haberme dado el permiso. También te hemos dado el permiso. Porque sabemos que esto puede ayudarte a reflexionar con respecto a lo que vas a hacer con tu vida. Sí, madre. Y precisamente para estar en paz con mi conciencia es que decidí no tomar los hábitos todavía. Darme un poco más de tiempo con el mundo exterior. Pero en ese mundo exterior te puedes encontrar con Reinaldo. No, madre, por favor, no piense que voy a volver a dar clases en esa escuela para tener la excusa de verme con él. Lo hago porque quiero enfrentar mi propia realidad. Lo único que he hecho hasta ahora es huir de ella, esconderme de mí misma. No, ahora quiero hacer mi vida valiéndome por mis propios medios. ¿Tú estás seguro que era guerra, Sabas? Claro que estoy seguro, patroncito. Él no me vio porque alcancé a ocultarme. Pero se estaba tomando unos tragos en ese bar precisamente con el mismo inspector que nos registró los containers. Esto no lo puede saber, Ochoa. Está claro. Porque o Guerra lo estaba comprando o sencillamente él es el infiltrado que nos metió la policía. Y si es así, yo mismo me voy a encargar de ese traidor. Señor Riverol, la noche en que sufrió el accidente, que casi le cuesta la vida, usted había estado varias horas bebiendo en un bar, ¿no es así? Bueno, era lógico que yo me sintiera despechado. Contéste sí o no, por favor. Sí. Entonces no fueron los celos los que le cegaron los sentidos, sino una alta dosis de alcohol. Dígame otra cosa, señor Riverol. ¿Usted era socio del señor del Rosal en una financiadora? Sí, así es. Y también era socio de Rodrigo Arciniegas en otros negocios, ¿no es cierto? Sí, también es verdad. Esta sociedad suya con el señor Arciniegas la tiene desde hace mucho tiempo, tengo entendido. ¿Se remonta a la época en que fue asesinado el verdadero padre de Isabela Ruiz? ¿Y qué tiene que ver eso con... Conteste sí o no, por favor. Bueno, sí. ¿No es también cierto que usted le confesó a la hermana de Isabela, la señorita Soledad Santander, que usted presenció la muerte de Aristides Ruiz en manos de Rodrigo Arciniegas? ¿Qué pasa, señor Riverol? ¿Acaso quiere que le repita la pregunta? Jamás confesé nada a nadie. No, eso no es cierto. A mí me lo confesó, me lo dijo. Silencio en la sala. ¡Silencio! No voy a permitir intromisiones del público. O guardan silencio o los mando a sacar a todos de la corte. ¿No es cierto que Isabela estableció esa relación con usted para averiguar por qué habían asesinado a su padre? No, no. ¿Y no es cierto también que usted fue cómplice de ese crimen y que cuando descubrió que ella era la hija de Aristides Ruiz, usted y el señor Arciniegas intentaron matarla, cortándole los frenos del carro? No. Usted está mintiendo, señor Riverol. Está mintiendo y le recuerdo que está bajo juramento, así que le exijo que me diga la verdad. Objeción, señoría. La defensa está acosando al testigo. Él ya negó su participación en ese crimen. Orden, orden en la sala. Abogado, el testigo le ha contestado varias veces la misma pregunta. ¿Quiere usted que la secretaria de la corte le lea las respuestas? No hace falta, señoría. No más preguntas. El testigo se puede retirar, pero en vista de la hora que es, esta corte hace un receso hasta mañana. Yo sé que anoche te fuiste un tanto incómoda conmigo. Bueno, Alejandro, para hacerte sincera, te sentí un poco duraño. No sé, a lo mejor es que yo soy muy mal pensada, pero supuse que era por soledad, que lo de que tenías que ir a ver a un paciente, al hospital, fue una mentira piadosa para no herirme, pero que en realidad querías ir a estar con ella. Yo juré no mentirte. Y no lo voy a hacer. Es cierto. Fui a ver a Soledad porque... No, no tienes que justificarte, Alejandro. Ella está esperando un hijo tuyo y, bueno, me parece lógico que quieras hablar con ella de eso. Sí, pero estaba equivocado. Soledad no está en estado. La que está esperando un hijo es Isabela. Ay, qué día tan maravilloso. Estos juicios sirven para aclarar tantas cosas. ¿Qué? Ya se aclaró, señora emperatriz, que no fue Isabela la asesina del señor del Rosal. Sí fue ella. Lo que se está empezando a aclarar es el crimen de Aristides Ruiz. Muy pronto me voy a dar el gustazo de ver a Rodrigo en la cárcel. Supongo que por ser su esposa me darán un puesto en primera fila el día que lo vayan a ejecutar en la silla eléctrica. Yo le vi la cara a los miembros del jurado cuando tú le preguntaste a Riverol si él tenía que ver algo con el crimen de Aristides. Y te digo algo, Carlos Alberto, ellos estaban seguros de que sí tuvo algo que ver. Por lo menos este round lo ganaste tú, Carlos Alberto. Yo no entiendo cómo una persona puede ser tan cínica. Es que negar todo eso delante de nosotros hasta le temblaba la voz cuando hablaba. Opina igual que Providencia. Al jurado le quedó la duda. Pero bueno, menos mal que le sacaste la verdad a Riverol. Que el día que tuvo el accidente iba borracho. Ay, sí, mi niña, pero lo malo de todo eso es que ese fiscal me obligó materialmente a decir que tú... que tú tenías el arma en la mano, hija. No, no importa, Lupe, eso no importa. Mañana voy a hacer que llamen al estrado al detective y al experto en balística. Con el resultado de la prueba de balística se comprobará que Isabela no llegó a accionar esa arma. Y además con tu testimonio, Isabela, yo quiero que tú testifiques. Que el jurado oiga de tus propios labios qué fue lo que realmente pasó. ¿Cómo no voy a estar feliz, Alejandro? Para mí es un alivio saber que Soledad no está embarazada. Y me imagino que para ti también debe serlo porque te estás quitando un gran peso de encima, ¿no es así? Sí, sí, claro. Es más, ¿sabes lo que estoy pensando? ¿Qué deberíamos ir a celebrarlo? Bueno, aunque bueno, hoy no va a poder ser porque no tengo con quién dejar a Vanessa. Es más, y hablando de ella, tengo que ir a buscarla donde la babysitter. Así que bueno, nos hablamos luego, mi amor. Sí, yo te llamo por teléfono. Ok. Si ella supiera que no me quité ningún peso de encima, que más bien sufrí tremenda desilusión, y si Soledad me mintió, si me inventó eso para salir de mí, para que la deje tranquila. No te lo puedo creer. Entonces, ¿cómo? Alejandro pensaba que la embarazada eras tú. Pero, ¿cómo ves? ¿Sabes una cosa? A mí me pareció que Alejandro se entristeció mucho cuando le dije la verdad. Yo creo que en el fondo le hubiera deseado que yo hubiera estado esperando un hijo de él. Marina, tú y yo somos hermanas, y aunque estuvimos separadas por mucho tiempo, creo que ya te conozco bastante. Y de verdad te quiero mucho. Me preocupa lo que sientes por Alejandro y que sigas pensando en él. No, yo tengo claro que lo nuestro no puede ser. Yo sé eso. Bueno, entonces, si estás clara, ¿por qué te sigues viendo con él? Es que de verdad ustedes se encuentran en todas partes. Es que eso no puede ser, Mariana. Mira, porque no... porque no, no dejas de verlo. Ahora tú estás con Carlos Alberto y él... Él es un chavo muy lindo y te quiere. Y si tú no estás clara de esos sentimientos, bueno, sale honesta y termina con él. Pero no es justo que juegues, de verdad. No es justo que le hagas daño. Isabela, pero yo te juro que yo no busco a Alejandro. Yo no tengo la culpa de que él me persiga. Yo no quiero hacerle daño a nadie, hermana, de veras. Bueno, entonces deja de ir a casa de los arciniegas, deja de ir a los lugares donde suele ir Alejandro. Deja de verte con esa gente y así evitas encontrártelo. Hazlo por Carlos Alberto, él... él vale la pena. Pero sobre todo hazlo por ti si de verdad quieres rehacer tu vida. Mercedes, me acaban de dar la buena noticia de que vas a volver a dar clases aquí. Sí, así es, Rosarito. Qué bueno, pero veo que todavía vistas de novicia. Aunque todavía no estoy segura de tomar los hábitos definitivos. Es por Reinaldo, ¿verdad? Te lo pregunto porque la última vez me dijiste que lo sigas queriendo. Sí, es así, Rosarito, yo te lo dije, pero... pero ¿sabes una cosa? Ahora no sé si eso que siento se le puede llamar amor. Yo creo que ese sentimiento se desgastó. Tanto Reinaldo como yo lo desgastamos, lo ensuciamos. Pero ahora lo único que quiero es servirle al Señor, llevar una vida sin mentiras, ser honesta conmigo misma, ¿me entiendes, Rosarito? Creo que sí. Y también quiero poner algunas cosas en orden en mi vida, empezando por los bienes que tu suegro le quitó a mi papá. Yo sé que papá tiene mucho temor de enfrentar a Rodrigo, pero yo no. ¿A dónde vas, Arciniegas? Pero bueno, Dios mío, este hombre me lo encuentro hasta en la sopa, ¿ah? ¿Qué te importa dónde voy? Por supuesto que me importa, porque casualmente tus pasos van a dar a casa de mi novia. ¿Pero qué te pasa, eh? ¿Ya se te olvidó lo que hablamos? Tú te la das de gallito de pelea, ¿no? Lo único que yo te digo es que fui muy claro contigo y te advertí y te exigí que respetara nuestra relación y no lo has hecho. La sigues persiguiendo. Mira, un momentico, abogado. Vamos por parte. En primer lugar, yo no ando persiguiendo a Soledad. Ah, no. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú crees que yo me chupo el dedo que soy un estúpido o qué? Mira, estás loco si piensas que voy a permitir que la sigas rondando como si fueras un buitre, que la sigas acosando. Y si quieres guerra, guerra la tendrás. O sea que tú me vas a declarar la guerra a mí por celos. No, 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 búrlate. Búrlate todo lo que quieras lo que se te pegue la gana. Solo te voy a decir una cosa. Yo no soy ningún habladorcito como tú. Yo lo que digo, lo digo muy en serio y lo cumplo. Y tan en serio te digo que los voy a hundir a ti y a tu familia. Porque voy a perseguir a todos y cada uno de tu familia para descubrirles todas sus trampas y jueguitos a los que están acostumbrados. Empezando por el delincuente de tu hermanito Reinaldo. Los voy a hundir, ¿oíste? Los voy a hundir. Ay, José Luis, no te muevas tanto que el botón me va a quedar torcido. Por favor, mamá, apúrate. Mira la hora que es, tenemos que ir para la corte. La corte no se va a mover de su sitio. Ay, si tú no quieres entender que hoy mi novia, mi futura esposa, la madre de mi hijo va a testificar y cuando el jurado la oiga la van a solver. Claro que sí, mi amor. Mamá, y cuando eso suceda, yo la agarro por la mano, la meto en la primera oficina y hablo con un juez de paz para que nos case. Yo quiero que mi carricito nazca con mi apellido, mamá. ¿Tú te lo imaginas aquí en la casa ese chamo brincando, corriendo? ¿Quién la aguanta a usted, mamá, con ese nito en los brazos? ¿Quién? Sí, mi amor. Mi nombre es Joe Galo y soy funcionario de la policía de Miami-Dade. Gracias. Detective Galo, usted fue el primer funcionario de homicidios que llegó a la casa del señor del Rosal la noche de su muerte, ¿no es así? Efectivamente. Cuatro o cinco minutos más tarde de la llamada de la señora Emperatriz Azcárraga. ¿Podría decirle a la corte qué fue lo que encontró a llegar a la casa? Bueno, habían tres mujeres, la señora Lupe, la señora Emperatriz y la acusada que estaba llorando en la sala. Inmediatamente después de que yo entré, la señora Emperatriz la acusó de haber asesinado al señor del Rosal. Seguidamente, me dirigí a su despacho y efectivamente encontré el cuerpo del señor del Rosal con una herida en la cien ocasionada por una bala calibre 45. ¿Y el arma homicida dónde estaba? La encontré en el escritorio. La recogí para hacerle las experticias pertinentes. En ese momento llegó el personal del levantamiento del cadáver y la búsqueda de huellas digitales. Después fui y me llevé a la detenida para interrogarla en el precinto. ¿Y cuál fue el resultado del interrogatorio? Ella se declaró inocente en todo momento. ¿No fue sometida a un detector de mentiras? ¿No se le hizo la prueba de parafina? Sí, efectivamente, fue sometida a un detector. El detector no indicó ninguna contradicción en la declaración de la acusada y la prueba de parafina está en el expediente que está firmada por el experto de balística. Aquí tengo mis manos en el informe presentado por balística. ¿Podría leer usted ante esta corte de la última página, por favor? Una vez realizadas las experticias, la prueba de parafina dio negativo. Esto quiere decir que mi defendida no tenía huellas de pólvora en sus manos. Por lo tanto, no accionó el arma. Muchas gracias, detective. no más preguntas. Hay algo que me intriga de esto. En el informe que usted acaba de leer, consta que las huellas de la acusada están sobre el arma homicida. Sí, y eso es lógico porque la acusada sostuvo el arma, pero también hay huellas del señor que el rosal. Eso complica un poco las cosas, ¿verdad? Si yo coloco un guante, cojo un arma, lo disparo, no van a encontrar huellas de pólvora en mis manos, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto, pero tendría que ser un guante. pero pudo haberlo usado luego desaparecerlo. Sí, eso cabe entre las posibilidades. Bueno, no más preguntas, gracias. Ok, muchas gracias. A la orden. Hasta luego, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias. ¿Y esto, Fanny? Según esto, Isabela no es ninguna santa. Mira, aquí está una muestra de lo que declaró el señor Riverol. ¿Ya tú lo leíste, mi amor? Sí, ya lo leí todo, increíble. Leo, ¿tú crees que ella haya hecho todo eso a Riverol en venganza de la muerte de su padre? No lo sé. Isabela siempre ha sido una mujer muy vengativa. Me duele tanto lo que está pasando. Ella me ayudó a mí a montar esta clínica. Claro que no lo hizo nada más por ayudarme a mí. Lo hizo para metérsele a Alejandro por los ojos. Buenos días. Buenos días. Oye, eso de buenos días será de dientes para afuera porque traes una cara. Lo que pasa es que no soporto al novio de Soledad. Ayer fui a casa de Soledad y me lo volví a encontrar. Volví a discutir con él. Hasta se atrevió a insultarme y amenazarme si la volví a buscar. ¿Quién se cree ese tipo que es? El dueño de Soledad. Lo juro. Puede sentarse, por favor. Señorita Ruiz, ¿podría narrarle a esta corte qué fue lo que sucedió la noche en que murió su padrino, el señor Álvaro Ruiz? Yo llegué a mi casa y mi padrino me pidió que habláramos en privado, entonces fuimos al despacho. y ahí lo primero que me dijo fue que que estaba siendo chantajeado por Rodrigo Arciniegas por un secreto del pasado. Mi padrino había tenido una relación sentimental con mi madre cuando ella todavía estaba casada con mi papá y en en el accidente que en el accidente en el que mi madre murió mi padrino iba manejando. él iba tomado y y se fue del lugar abandonando abandonando a mi madre malherida porque pensó que no que no le iba a pasar nada y no quería comprometerla con mi papá. lo que me dijo fue tan cruel me sentí tan engañada me sentí tan mal que salí de ahí pero antes te dije cosas muy feas cosas de las cuales me arrepiento yo no lo maté yo no lo maté juro que no lo maté yo lo amaba con toda mi alma lo que me dijo fue tan fuerte para mí que me salí corriendo del despacho y me dirigía a mi cuarto y de pronto oí el disparo por unos instantes no supe qué hacer pero pero reaccioné y regresé regresé al despacho de mi padrino esperando lo peor y cuando cuando abrí la puerta lo encontré ahí sobre el escritorio sangrando y lo primero que hice fue agarrar el arma y reclamarle y preguntarle por qué había hecho eso pero él no me contestó y fue cuando entró emperatriz y mi nana y yo estaba en shock yo ya no pude hablar yo no lo maté cuando yo salí de ese despacho hacia mi cuarto él todavía estaba vivo no más preguntas señoría muy conmovedor la actuación y muy conmovedor el relato de los hechos pero como aquí no se trata de conmover a nadie sino de saber la verdad y la verdad es que usted asesinó al señor Álvaro del Rosal objeción señoría objeción denegada la fiscalía puede proseguir la acusada debe contestar a la pregunta pero si yo ya conté todo lo que pasó yo no lo maté les juro que yo no lo maté usted se enfureció al descubrir que él era el causante de la muerte de su madre regresó a su cuarto y planeó cómo lo iba a asesinar eso no es cierto eso no fue así eso no es cierto objeción señoría objeción denegada y no es la primera vez que en un arrebato de furia le da por asesinar a alguien ya lo había intentado una vez con su propia hermana la señorita Soledad Santander la quiso matar por celos porque ella se iba a casar con el hombre de quien usted estaba enamorada objeción señoría objeción denegada contesta la pregunta señorita es cierto que yo alguna vez fui a casa de mi hermana amenazarla pero yo nunca la hubiera matado yo no lo planeé yo solamente quería usted regresó regresó a su cuarto buscó unos guantes con el intento de asesinar a su padrino no cierto no no eso no fue así si es cierto es cierto usted regresó lo cogió desprevenido cogió la pistola lo disparó lo asesinó luego le colocó la propia pistola del señor en sus manos para que pareciera un suicidio confiáselo que usted lo asesinó confiese así como quiso asesinar a la señorita soledad santander y así como quiso asesinar al señor riverol confiéselo Gracias por ver el video.